¡Upa! Y los amores se ha olvidado Llegas a mi vida como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa en la mañana Borrando para siempre mi dolor Volver a amar Una vez más nacer de nuevo en ti En tu mirar llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor que tú me das Oh, bravo, Mati Hermanito, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Matías Ceballos ¿De dónde vienes? Vengo de Comas ¿De Comas? Instruime, ¿dónde es Comas? Comas está hacia el norte Hacia el norte ¿Lejos? De la ciudad de Lima ¿De la ciudad de Lima? Un poco lejos ¿Y qué edad tienes? Tengo 11 años ¿Y por qué escogiste esta canción? Porque es uno de mis temas favoritos Y también Locarta, uno de mis artistas favoritos Desde pequeñitos Siguiendo a grandes ídolos Eso me gusta Tienes una voz muy poderosa Y cuando me volteé Tienes también Esa presencia Ese carisma ¿Con quién viniste ahorita? ¿Quién vino contigo? Vino mi mamá y mi papá Acá está el mismo peinado Por favor, papá, ya Saludamos allá Y ellos también cantan No, pero, o sea, ellos me instruyen para seguir adelante Bueno, yo necesito una voz como la tuya en mi equipo Necesito una voz así poderosa Y ojalá Después que ellos hablen Cualquier cosa que hablarán Para traerte hacia sus garras y a sus redes Como tú comprenderás El Team Joy Matías ¿Cuántos años tienes, Matías? 11 años 11 años, Matías Viene desde Comas Muchacho joven Muy audaz Inteligente Siguiendo a un grande Que también es mi favorito El maestro Cristian Castro Eligiendo una de sus canciones más difíciles quizás Para la tesitura de un hombre Es de verdad complicadísimo Y tú lo hiciste Y lo hiciste bien Gracias Yo te espero en este maravilloso equipo Tienes muy buenos compañeros Que también te van a enseñar cosas Y vas a poder aprender Pero sea cual sea la decisión Que tú tomes Te vayas a cualquiera De estos cuatro equipos Yo personalmente Me voy a disfrutar muchísimo De todos tus conciertos De verdad Felicidades Y bienvenido A La Voz Kids Gracias Matías Qué hermosa voz tienes Qué hermosa voz Y estás en una edad En la que estás Tu corazón Tu mente Todo Todo está Abierto Para seguir aprendiendo Hay cosas que Que asegurar Sí Tienes mucho que aprender Sí Pero con el tiempo Y con todo lo que vas a aprender Porque Aunque escuches raro Hay que estudiar esta carrera El ser cantante También se estudia Cuando recibes Clases De De Coach vocal Eso es lo que vas estudiando Y vas Atesorando en tu garganta Todo lo que vas aprendiendo Y llega un momento en que Es tu herramienta más grande Para seguir viviendo De la música Espero que tú vivas de la música Como Lo hemos logrado nosotros Espero que así sea Espero que así sea amor Te espero en mi equipo Con todo el amor Y con todo el respeto El mundo Te espero en mi equipo Mi amor Matías ¿Sabes por qué volteé primero? Porque Me encantó tu Tu manera de usar Tu rango Vocal Abajo ¿Sabes? Mucha gente piensa Que mientras más alto Cantas Mejor cantante eres Y es algo que comparto Con la maestra de Bayón Porque ella En Tesporadas Lo ha dicho Que siempre hay que buscar Tonalidades donde uno se sienta Y siempre hay que Bueno Sacar Lo que tenemos De adentro ¿No? Ya estás dentro de la voz Kids Tienes La difícil tarea De elegir un equipo Cuatro maestros Que te espera Yo Quiero tu voz En mi equipo Sé que podemos hacer Cosas maravillosas Además de Comas a los olivos Estamos cerquita Entreme y Cristian Te está rayando En esta temporada Cristian Y ahí venga Tú tienes la decisión final Vamos No sé a quién elegir Porque O sea Todos son muy buenos artistas Y buenos jurados Pero Yo me voy con Cristian J. Penn ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa! ¡Bueno Matías! Mi querido Matías ¡Bienvenido! 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 Cuando vi que los cuatro entrenadores Volvieron por mí Me sentí muy feliz Y No sabía quién elegir Pero al final Elegí a Cristian J. Penn Ahora que estoy en el equipo de Cristina y Penn Me siento muy alegre y feliz de estar en su grupo Porque es un gran artista y sé que me va a apoyar mucho Estoy emocionado, feliz, contento de tener al gran Matías en mi equipo De hecho, el equipo está... Es que, es que, ¿tú te das cuenta los niños que tengo en el equipo? Yo estoy con, como decía Joey, con el pecho inflado Estoy, pero así, celebrando